hola vecinos y vecinas como están nuevamente comunicándome con ustedes a través de la magia del internet y del facebook live que me permite poder tener este acercamiento casi que inmediato quiero contarles de que desde hace unos días recibí la notificación en la cual me están quitando el antejuicio mi derecho a inmunidad por un caso de un abogado que está cobrando una deuda de 52 millones ya este es un caso viejo ustedes me han oído hablar del tema durante pues años atrás verdad viene bien este caso ya me embargaron el sueldo me quisieron embargar propiedades pero como no tengo muchas y no tengo casi que nada pues no me pudieron embargar mayor cosa en propiedades me han dejado sin dinero en fin por este señor que viene en un conflicto con la municipalidad de misco con que inicia con el alcalde elmer morales que estuvo acá en la municipalidad de misco en el año 2000 y según él son honorarios que el alcalde o la municipalidad de aquel entonces no le pagó y entonces a raíz de ello creo que el que vino después de de este señor morales fue a milca rivera pues también tuvo el tema legal no sé si ante juicio luego estuvo otto pérez leal y también tuvo ante juicio o intentaron o le quitaron el ante juicio no recuerdo bien qué pasó con con otro y con con amilcar pero es un tema que viene desde el año 2000 y que prácticamente podríamos decir que está arribando a 20 y pico de años 21 años de que este problema se da la verdad es de que cuando yo vine a la municipalidad pues este tema ya estaba entonces yo revisé vi y en efecto y efectivamente pude darme cuenta que este señor no trabajó en la municipalidad no existe indicio que este abogado haya trabajado es más hicieron un contrato raro yo lo expliqué la otra vez porque los contratos van 13 14 15 16 así van los contratos pero este señor tiene un contrato 14 a imagínese o sea 13 14 en lugar de ir al 15 le metieron metieron un expediente o un contrato 14 a imagínese usted y total de que este hombre creo que él no le pagaron x cantidad de pisto y así llegó a 6 millones 7 millones 8 millones 10 millones 12 millones 15 20 30 40 y ahorita está en 52 millones y está cobrando y quiere que yo le pague y yo no le quiero pagar y porque cómo le voy a pagar ese dinero eso es absurdo eso es completamente una ofensa una abofetada al pueblo sobre todo ahorita en pandemia que yo como alcalde vaya a llevar a cabo algo que es a todas luces es ilegal este señor no trabajó en la muni y no le voy a dar dinero a alguien que no trabajó en la muni que puede servir ese dinero ese recurso para obras para hacer calles para hacer drenajes para bachar para construir escuelas para construir pozos para seguir desarrollando el municipio como lo hemos venido haciendo durante este tiempo de tal manera de que me quitan el ante juicio porque pues definitivamente en esta situación se da porque no no hemos pagado y no he pagado y no le firmado un cheque este señor en este proceso viene desde desde en mi caso en el caso como neto brand viene en el desde hace unos años donde me pidieron la solicitud de quitar el ante juicio llegó con el juez pesquisidor el juez pesquisidor dijo no al lugar a formación de causa se fue a la sala primera y en la sala primera dicen si al lugar me quitaron el ante juicio entonces yo vine y hice un amparo provisional que fue a mi favor en la corte suprema y luego se fue hacia la cc y en la cc y la cc ordenó que volviera a conocer la sala o sea ese proceso ha llevado ya pasó por el pesquisidor que dijo no a causa no formación a causa no formación a causa se fue a la sala primera me quitó el ante juicio yo metí un amparo y ese fue a mi favor y entonces apelaron y se fue a la cc y en la cc lo devolvió otra vez a la sala y le dice a la sala vuelvan a conocer la sala vuelve a conocer y dice no pues el señor tiene tienen tienen que pagarle imagínese usted esa onda que hay que pagarle que por eso pues sí que me quitan el ante juicio y que me investiguen y para la cosa y pues hay que entrarle hay que entrarle mire yo lo he dicho mil veces y lo vuelvo a decir el día de hoy yo con gusto me voy al bote pero yo no le voy a pagar un centavo ese señor está pija perdón la palabra pero está loco luego a pagar un solo centavo ya ahorita me quitaron el ante juicio estoy sin ante juicio vecinos y vecinas pero con la cara al frente porque estoy completamente seguro que lo que estamos haciendo es lo correcto no podemos pagarle ni un solo centavo a alguien que no trabajó en la muni y en un proceso que viene desde el año 2000 pues entonces cómo es posible que que existan jueces que vengan a a tener ese tipo de pensamiento no bueno el tema de aquí es que quiero informarles a ustedes vecinos y vecinas de misco que pues que no tengo ante juicio por este caso por un una deuda que 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 el señor elmer morales no le pagó a un abogado un abogado que no trabajó en la municipalidad de misco de tal manera de que pues así es guatemala a ustedes es increíble por eso es que hoy el anuncio de norma torres viene como anillo al dedo a esta situación porque el ataque del pacto de corruptos viene de en realidad a a fortalecer los movimientos que ellos han hecho durante todos estos años ellos han mantenido en esta situación caótica que hay en guatemala el pacto de corruptos en este caso los mencionados hoy por norma torres la congresista estadounidense donde mencionan a felipe y también a al otro señor que era el partido todos hoy ustedes pueden entenderme por qué renuncié del partido y felipe salió con una sufumada diciendo de que yo me había ido de que no que él me echó porque yo no era que dijo idóneo para hacer nada para ser alcalde ni para hacer absolutamente nada decía felipe pero hoy me da la razón el tiempo el tiempo me da la razón que yo estaba en lo correcto de haberme ido de ese partido de no haber aceptado la influencia ni el manejo de felipe y esto es lo que ha sucedido que guatemala ha sido manejada por los corruptos y entonces esa corrupción ha ha ido en detrimento de los fondos de y cuando hay detrimento de los fondos no hay obras obras de mala calidad se engaña a la población y entonces no existe desarrollo no hay empleo no hay trabajo y entonces la gente se tiene que ir a eeuu y entonces la congresista tiene toda la razón ellos son los culpables de cómo estamos hoy en guatemala y y la verdad es de que yo he estado peloteando peloteo ha sido difícil el tema sin embargo pues con 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 la frente en alto verdad ustedes hoy me quitan el antejuicio por una deuda de 52 millones de un hombre que no estuvo en la municipalidad y no le voy a dar ni un solo centavo lo he dicho mil veces lo he dicho cientos de veces no le voy a dar un centavo a este abogado prefiero irme al bote y voy a estar en el bote pero no le voy a dar un centavo a este señor porque este señor no estuvo en la municipalidad no trabajó en la municipalidad y ni un solo centavo de los hombres y mujeres honestos que tiene esta población va a ir a los bolsillos de ese abogado por lo menos en mis manos y en mi responsabilidad no va a estar así que don abogado que ha venido molestando desde hace 20 años y que quiere enriquecerse con el dinero de los misqueños está loco señor porque no se le va a pagar que continúe el proceso y si tengo que ir al bote lo tendré que hacer pero usted no va a ver ni un solo centavo de esta comuna porque porque misco no se merece eso y que todos pongan sus barbas en remojo de las cosas que están sucediendo en guatemala porque no podemos seguir viviendo así guatemala no puede seguir así no puede seguir teniendo funcionarios que destruyan nuestro país hoy norma torres nuevamente esto viene a fortalecer la noticia de hace tres semanas cuando le congelaron los bienes a estos corruptos del país y hoy norma torres viene nuevamente a respaldar lo que yo decía a inicios de este año me siento contento de haberme ido de ese partido me siento contento de ser enemigo de esa gente y me siento satisfecho de ser un hombre de frente que va de frente y de mis convicciones y de mis principios y de mis valores así que seguimos en la lucha no estoy acongojado no estoy triste soy un hombre de trabajo de esfuerzo y que prefiere irse al bote antes que darle el dinero a un estafador dios me los bendiga vecinos y vecinas gracias por estar conectados no dejemos de 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 viralizar las publicaciones de ayer para que el presidente bukele pueda mandarnos vacunas a misco con el ritmo que hoy tenemos en mi caso creo yo que tengo acabo de cumplir 40 años a mí me estarían vacunando creo yo que en el dos mil veintiséis veintisiete imagínese usted eso no puede darse tenemos que buscar acabo de leer en twitter que el presidente biden bain va a donar 80 millones de vacunas yo le pido al presidente biden que en guatemala sea prioridad siempre hemos sido amigos de eeuu y y pues yo le solicito al presidente biden que nos pueda regalar esas vacunas pueda donar vacunas le le pido al presidente bukele que que nos pueda donar vacunas a los países grandes porque como le vuelvo a repetir yo tengo 40 años y seguramente voy a llegar al dos mil veintiséis veintisiete para vacunarme y los más jóvenes que yo les hablo de los que tienen 30 20 y 15 años van a llegar al dos mil veintinueve a este ritmo nos hueviaron el pisto las vacunas eso fue lo que pasó yo pienso que lo que sucedió fue que por la comisión por recibir comisión de la vacuna se fueron con un intermediario que los baboció y que al final les huevió el pisto eso es lo que yo entiendo de de lo que he leído en el diario el periódico el diario guatemalteco el periódico y y si es así que triste que porque por lo menos lo dije ayer el libramiento chimaltenango que acusan de 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 corrupción pues ahí está y las vacunas usted el pisto hombre pero no todos somos iguales en guatemala vemos políticos y funcionarios que queremos hacer un cambio y lo estamos demostrando no pensando en el futuro para participar en el futuro lo estamos demostrando hoy donde nos toca trabajar en los cargos en los que nos es en los que nos desenvolvemos de tal manera de que no estoy hablando de de que voy a hacer dentro de tres años no estamos haciendo hoy estamos trabajando hoy estamos luchando hoy con antejuicio sin antejuicio comprometidos con que los bendiga muchas gracias por estar atentos a nuestra conexión que les bendiga